Más veras además, porque vas a querer el verano del amor Sé que vas a querer la revolución sexual Ya tenías que sabes que no, que antes hay que tener la razón Bueno, ¿estás listo? Tú decidiste que tu vida no valía Y investigaste por sentirte siempre mal Anticipabas un futuro tan lógico Como me explicas la revolución sexual Déjalo ya, déjalo ya, no pretendas despistar Déjalo ya, a quien quieres engañar Porque vas a querer el verano del amor Sé que vas a querer la revolución sexual Ya tenías que sabes que no, que antes hay que tener la razón Bueno, ¿estás listo? Tú decidiste que tu vida no valía Y investigaste por sentirte siempre mal Anticipabas un futuro tan lógico Y investigas la revolución sexual Bueno, ¿estás listo? Tú decidiste que tu amor ya no servía Tú preferiste maquillar tu identidad Tú preparas para el golpe más fantástico Porque hoy empieza la revolución sexual Tú decidiste que tu vida no valía Y investigaste por sentirte siempre mal Anticipabas un futuro tan lógico Y investigas la revolución sexual Tú decidiste que tu vida no valía Y investigas la revolución sexual Y investigas la revolución sexual Empieza la revolución La revolución La revolución